Bueno, amigos, qué placer. Estamos con Julián Márquez de Cuban Missile Crisis, un guerrero cubano que está en la MMA, que pelea este sábado bajo una pelea importante porque es una pelea que rompe después de un largo periodo de la actividad por culpa de lesiones, por culpa del coronavirus. Cuéntame, Julián, ¿cómo estás para esta pelea? Oye, estoy muy feliz. Estoy aquí ahora mismo. Estoy entrenando con la familia, con el team mío, y yo estoy listo. Estoy esperando para 28 meses para entrar este día. Está feliz y está preparado. ¿Qué has estudiado de tu oponente de separar este hombre que supuestamente va a estar este sábado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has visto de tu rival este sábado? ¿Qué has estudiado? Yo estoy mirando, yo mire a este tipo, yo no tengo un problema con él. Yo sabe que yo puedo hacer, yo tengo fuerza, yo tengo, yo estoy más rápido, y estoy pensando, yo voy a terminarlo en un round. Oye, Julián, porque estaba leyendo la historia tuya, y los médicos te dijeron que posiblemente no ibas a volver a pelear después de tu última pelea por lesiones que tuviste. ¿Cómo fue ese proceso desde el momento en que te dicen, oye, no vas a poder pelear más, y tú diciendo, Dios, sí voy a volver? ¿Cómo fue ese proceso? Se fue duro, tú sabes. Se fue duro porque tú no quieres ir nadie diciendo, tú no puedo hacer que tú quieras. Tú no puedo hacer que tú estás entrenando para 10 años, para tú cambiar todo de vida tuyo. Tú no puedes hacerlo, no más. Y yo, a mí, se fue duro, duro, pero la familia mía siempre está al lado conmigo. La familia está todo. Se fue todo para, you know, para, ¿cómo se dice? Helping. Y si no tenía ellos, de la familia mía, no sé si yo podía, sí, keep grinding, keep going, pero... Oye, hablando de tu familia, tu familia es cubana. Cuéntame un poquito, tus padres de dónde son, cuándo llegaron a este país. Mi padre nació en Pinar de Río, Cuba. Ok. Y me mudaste aquí cuando tenía dos años, y mi abuela y mi abuelo, ¿cómo quiero decir? En el 71? ¿71? Yeah. Veniste aquí y viviste en New Jersey, and then Kansas City, Missouri. Y usted nació en Kansas City. Sí, yo nació en Kansas City. ¿Cómo fue esa cosa cultural de tener una familia cubana y vivir en un ambiente tan anglo, ¿no? Como Kansas City. Está bueno, yo estoy, toda la familia mía, cuando yo levanté por la mañana y para abajo, para coger desayuno, yo tenía el primo, el tío, toda la gente está en la casa. Pero cuando yo estoy quedando a casa con un amigo, cuando nosotros estamos levantando para desayuno, no hay nadie ahí. Yo tengo mucho amor en la casa de mí, en muchas familias que están cercanas. Está bueno, está diferente, pero estoy feliz. Ahora, una cosa es que todo padre cubano quiere que su hijo sea pelotero de Grandes Ligas. ¿Cómo es que tú empiezas el camino este de las artes marciales mixtas? Yo, cuando yo estuve, quiero decir, 10 años, jugaste en el béisbol y todo eso, pero no, yo no me encantaste eso. I didn't like it. Entonces, todo, todo pelea de boxeo, todo luchando, todo eso. Estaba mirando la televisión con mi padre y yo. Y cuando Pride, tuve Pride y UFC en el 90, fui a la televisión, nosotros estábamos mirando eso. Y entonces, cada año, mi papá decía, diciendo, oye, vamos a hacer lucha, vamos a lucha libre, vamos a hacer eso. Entonces, fui para hacer lucha libre y me encanté eso. Pero después del colegio, tú no tienes nada más. Tú no tienes el NFL o el MLB para jugar al béisbol, todo eso. Entonces, ahora mismo es el UFC o el MMA. Entonces, estuve cambiando allí. Y cuando yo fui para hacer el MMA, mi padre se hacía un referee. También. Entonces, nosotros nos entré en esta pelea juntos. Es decir, que tu papá fue el que te estimuló a seguir adelante por este camino. Sí. Sí, cada vez. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama el viejo? Fernando Márquez. Fernando Márquez. ¿Y tu mamá qué te decía? Shannon. ¿Tú mamás es americana? Sí. Ah, bueno. ¿Tú tienes lo mejor de ambos mundos? Sí, yo tengo ambos. Yo tengo el cubano y el mexicano. O mexicano. American, tengo dos. Yo puedo entrar en algún lugar y toda la gente se... Cuando empiezas a practicar ya de una forma profesional, tú tienes un récord de 7 y 2 ya MMA, ¿Cómo fue ese proceso ya de pasar de amateur a profesional, hacer una cosa ya más seria? ¿Te sentías cómodo? ¿Te sentías que ibas creciendo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? Yo tengo un equipo al lado de mío que está preparándome para peleando, para peleando más y más y más. Y cuando estuve en el amateur, tenía 12 peleas. Y cada pelea yo cogí un poquito más experiencia. Y está terminando, toda la gente está haciendo más duro, está peleando con profesionales de fue antes y toda la gente está diciendo, oye, vamos a cambiar, vamos a ser profesional. Tú estás listo, tú estás mentalidad, el cuerpo, todo eso. Entonces, nosotros cambió y no cambió la mentalidad porque estuve entrenando como un profesional cuando yo entré. Y ahora que estás de regreso, ahora que estás sano, saludable, que vuelves a este, yo digo que es como tu segundo capítulo en las artes marciales. ¿Cuál es la motivación? ¿A dónde quieres llegar, Julián? Oye, quiero llegar para arriba, tú sabes, yo quiero ser el campeón. Tú sabes, Joel, Joel fui para ser el campeón, no podía, Jorge Magda también, todos los cubanos aquí pueden ir allí, pero tiene, está aquí. Yo quiero ser el primer cubano que tiene el título. Oye, pues nada, Julián, deseamos lo mejor del mundo. Julián, gracias por este tiempo. Sabemos que estás muy complicado allí en Las Vegas. Que el sábado Dios te acompañe y que tengas la victoria. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Julián.